¡Hey! Hace poco hice una colaboración con la UNAM, la Universidad Autónoma de México, para su propuesta Cultura en Casa FCA, en la que están compartiendo vídeos educativos. Y tras algunas llamadas y que me lo propusieran, yo también hice un vídeo. El original se estrenó el 27 de abril en su página de Facebook, pero ahora lo resubo para que todos podáis verlo. ¡Que lo disfrutéis! Hola, soy Shazen Tayla, actor y divulgador de artes escénicas y teatro en YouTube. En mi canal Tengo Algo Que Ensayarte. Y desde España y en colaboración con la UNAM, en este programa Hashtag Cultura en Casa FCA, que me parece maravilloso, os quiero hablar de algo que queréis saber y aún no sabéis que queréis saber. De cómo un ruso enseñó a los actores americanos a imaginar con el cuerpo. ¡Vamos allá! ¿Tienes Netflix? ¿Has visto alguna película en tu vida en la que salgan actores y actrices reales? Sí. ¿Te has preguntado alguna vez cómo actúan así? Quiero decir, porque no es tan intuitivo pensar que tienen que actuar así. Por ejemplo, mirar cómo actúan en el teatro japonés desde hace 400 años. Nota, este tipo de teatro se llama Teatro Kyogen y en su estética se basan muchísimos animes que conocéis si os gusta el anime. El caso es que hay una cosa importantísima que hay que tener en cuenta para entender la manera de actuar de los actores ahora mismo. Lo primero que tenemos que entender es que como acabáis de ver, no en todo el mundo se actúa así. La manera de actuar que habéis visto en Netflix y en la mayoría de las series que veis es un estilo concreto de interpretación. Y de hecho tiene nombre, es el estilo naturalista. Su principal objetivo es hacer que el arte se parezca lo más posible a la realidad. Pues por ahí van un poquito los tiros. De hecho estas cosas de que pensemos que un actor es bueno porque parece que lo que hace es de verdad, es una consecuencia de la actuación naturalista. Y de hecho es a lo que estamos acostumbrados, pero no todos los estilos de interpretación tienen que ser naturalistas. El caso es que podríamos pensar que el naturalismo nació en Norteamérica, ¿verdad? Pues evidentemente ya había hecho un poquito de spoiler. La manera de interpretar de los actores se la debemos a un ruso. A varios en realidad. A dos. A Richard Bolelovsky y María Ouspenskaya, que eran alumnos del que es probablemente el Newton de la interpretación contemporánea. Konstantin Sergeyevich Alexeyev. Más conocido como Stanislavski. Y la movida es la siguiente. Vamos a ver. Stanislavski era un burguesito ruso de una familia más budiente que otra cosa. O sea que tenía pasta el pavo. Pero le gustaba mucho el teatro. Tal es así que en colaboración con otras personas funda el mítico Teatro del Arte de Moscú en 1897. Y ahí hace muchas cosas. Entre ellas investigar de qué manera las circunstancias de la historia y las emociones influyen en los actores y de qué manera podemos usar eso para actuar y todas esas cosas. Esto ya igual os va sonando un poquito más. Pues el caso es que Stanislavski tiene un sistema de interpretación bastante complejo y bastante largo. Y de hecho, y aquí viene la clave fundamental, es que no se terminó. Stanislavski fue una persona que siempre estuvo en constante renovación de sus propios conocimientos y haciendo mucho ensayo y error para saber qué funcionaba y qué no funcionaba en escena. Pero por supuesto, Stanislavski tuvo alumnos y esas cosas. Cuando Stanislavski llevaba ya cerca de 20 años investigando sobre teatro, hicieron una gira en Estados Unidos. Y en Estados Unidos estaban en una época en la que tenían bastante necesidad de encontrar una manera nueva de hacer las cosas. Y la verdad es que el teatro ruso les vino como anillo al dedo. El caso es que precisamente por este interés, una vez que Stanislavski volvió a Rusia después de terminar su gira, se quedaron dos personas a hacer lo que se llamó el American Laboratory Theater. Richard Bolelowski y María Uzpenskaya eran los que lideraban este laboratorio y básicamente en él enseñaban el sistema o las técnicas que estaba trabajando Stanislavski en el Teatro del Arte de Moscú. Pero el point es que, y aquí viene la movida, se centraban en una cosa muy importante, que es la técnica de la memoria afectiva. ¿Y esto qué es? Pues muy a grandes rasgos es una técnica que te permite usar tus propias emociones personales para hacer un papel. Y aquí viene la movida del método, de si ser actor del método, de meterte en tus emociones, de no sé qué, hay gente haciendo cosas raras y tal, en fin, en fin, bueno. Pero bueno, en ese tema no me voy a meter porque me enciendo, me enciendo. Solo tiene una cosa, el método Stanislavski no existe y el método no es uno, son muchos. De hecho, hay una de esas personas de las que vamos a hablar. Porque en realidad no hemos venido aquí ni para hablar de Stanislavski, ni de Richard Bolelowski, ni de María Uzpenskaya, sino de otro alumno de Stanislavski. Michael Chekhov. Que ese sí que la lío. Solo os diré que actores de la talla de Clint Eastwood, Anthony Hopkins y Jack Nicholson, entre muchos otros, han estudiado la técnica de Michael Chekhov. Y de hecho, Johnny Depp, aunque no ha estudiado ninguna técnica, tiene, a ver si lo tengo aquí, este libro, la versión en inglés, obviamente, en el cabecero de su cama, y es uno de los libros que dice que más le han inspirado para actuar. Pero, ¿y quién era este pavo? Yo de un tío así, a priori, no me fiaba mucho. Pues a ver, tenemos que entender una cuestión técnica de la técnica de Stanislavski, bueno, del sistema de Stanislavski. Stanislavski empezaba casi siempre con un trabajo de mesa, y el trabajo de mesa se hacía un análisis de guión, y no sé qué, no sé cuánto, y ahí se extraían unas circunstancias dadas, no sé qué. Hay un proceso muy racional, pero sobre todo Stanislavski se centraba en que la actuación tenía que provenir del texto. Pero Chekhov no le agradaba mucho esta idea. Chekhov era tan bueno como los demás actores del Teatro del Arte de Moscú, de hecho, decía Stanislavski que fue uno de sus actores aventajados, pero él hacía cosas muy raras. Él se inventaba las cosas. Él a lo mejor metía circunstancias dadas que en la obra no existían. Por ejemplo, vamos a Los Vengadores, y tenemos ahí al Capitán América. Capitán América es americano, hasta aquí todo parece obvio, pero ¿qué pasaría si a ti te latiese, te inspirase más pensar que el Capitán América es, yo qué sé, estonio, o italiano, o botsuanés? Pues Stanislavski elegiría la opción de no, 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 el Capitán América es americano, porque además no dice su nombre. Y Chekhov diría no, elige el otro, y trabaja desde ahí. Que luego el texto ya te dirá que es americano, pero si a ti te sirve para actuar que el pavo sea de Nueva Zelanda, pues hazlo de Nueva Zelanda. Así como en resumen, la principal diferencia entre Chekhov y Stanislavski, aunque ambos buscan la verdad en escena, es que Stanislavski lo busca desde la vivencia, desde un absoluto anclaje en las circunstancias dadas de la obra, y Chekhov lo hace desde el punto de vista de la imaginación y del cuerpo. De hecho, es de él de quien proviene el término de ejercicios psicofísicos, que probablemente no suena a nada si no tenéis idea de interpretación, pero os aseguro que es un hit, fue un hit enorme en los ejercicios y en la manera de aprender a interpretar en la historia. Y ahora viene donde explico el título del vídeo. Porque el ruso al que me estoy refiriendo, que enseñó a los americanos a pensar con el cuerpo, no fue Stanislavski, fue Chekhov. ¿Os acordáis del American Laboratory Theater, este de estos dos rusos que me enseñaban lo de Stanislavski a los americanos? Pues de esas clases salió un grupete que se llamó el Group Theater. La verdad es que no se esmeraron mucho en inventarse un nombre muy comercial ni nada así. Que básicamente vendría a ser como un laboratorio, sería como una especie de pues laboratorio amateur, profesional-ish, parecido al Teatro del Arte de Moscú, pero obviamente mucho menos tecnificado y obviamente empezando. O sea, sería un laboratorio, pues un laboratorio, lo que es un laboratorio. En vez de poner en probetas química, pues haces escenas y pruebas que funciona y que no, básicamente. Pero, con una cosa ya de base, lo de Stanislavski. Y ya desde el Group Theater empezaba a haber movidas. Hay dos nombres que tenéis que tener en la cabeza aquí, que son Estela Adler y Lee Strasberg. De Lee Strasberg saldrá lo del famoso método, ese que usaba Marlon Brando, que por cierto nunca usó Marlon Brando. Marlon Brando nunca fue alumno de Lee Strasberg. De hecho fui alumno de Estela Adler. Y la principal diferencia entre Lee Strasberg y Estela Adler es que Strasberg era todo emoción. La emoción es lo que lleva al actor, la emoción es de lo que parte el actor y a la emoción es lo que tiene que llegar el actor. Y Estela Adler tenía una aproximación diferente. Aún ninguno de los dos tenía clara su técnica, ¿vale? Pero Adler obviamente ya tenía ciertos pensamientos de que la imaginación era un poquito más importante que la emoción. Y en ese sentido se parecía mucho a Chekhov. Y de hecho, trajo a Chekhov al Group Theater. Este libro recoge las clases que dio Michael Chekhov en el Group Theater. ¿Y qué les enseñó este hombre allí? O mejor dicho, ¿qué es lo que llevaba enseñando Chekhov ya desde hace años? Porque a ver, hay una cosa que les pasó a todos los rusos, que es que se tuvieron que exiliar la mayoría. Chekhov se fue de Rusia, luego acabó en Berlín, donde conocí a Max Reinhardt, un director brutal. Hacía cosas muy raras ese pavo, pero era muy guay. Y bueno, pues por cosas del destino acabó en Estados Unidos. Y de hecho, le podemos ver en una peli de Hitchcock. Pues aquí viene donde os cuento qué es lo que hacía Michael Chekhov. Michael Chekhov entendía la imaginación de una manera muy especial. No la entendía como unos pensamientos sin más. En él había una clara línea entre la imaginación y la acción. De la imaginación podemos pasar a la acción. Pero para ello es muy importante el paso intermedio, que es pasar por la emoción. Y aquí es donde se diferencia con Stanley Blaski. Mientras que Stanley Blaski buscaría directamente la emoción, Chekhov decide inducir la emoción mediante la imaginación. Entonces la técnica Chekhov para lo que sirve es para imaginar mejor. Imaginar de una manera que te provoque cosas. Que tú mientras estás imaginando, te rías o ya llores o te entristezcas. Es decir, una manera de controlar de alguna manera la emoción de manera inducida. Pero aún así siendo capaz de actuar. La técnica Chekhov, y esto es una percepción personal, para mí es una de las mejores técnicas para actores. Y una de las que más aplicaciones tiene para lo demás de la vida. Principalmente porque lo que te permite es conectar tu cuerpo con tu mente. Imaginación es una palabra muy guay, pero nos lleva a confusión muchas veces. Porque imaginación no es pensamiento en imágenes. Se puede imaginar con cualquier sentido. Puedes imaginar imágenes, pero puedes imaginar sonidos, olores, sensaciones corporales. Y dentro de eso ya entra cada sensibilidad. Hay gente que imagina ciertas cosas más que otras y le sirven más que otras. Precisamente en esto consiste el entrenamiento de Chekhov. Ver qué cosas que imaginas te sirven más. Cómo llevar eso a la sensación. Y una vez que estás activado psicofísicamente, poner eso en escena. Y es que la actuación de Chekhov es una actuación holística. Tiene muchísimos parámetros técnicos, pero cuando activas cada uno de ellos se activan todos los demás y de alguna manera te inspiras. Cuantas más bombillas del circuito actives, más posibilidades tienes de que sea una actuación orgánica y expresiva. Cuanto más entrenes cada una de las facetas, todo se acumula y te hace actuar mejor. Esto que os digo lo explica de una manera muy sencilla y muy gráfica este vídeo. Que os pongo aquí y que os dejo abajo en materiales. Y así como en resumen, es una técnica que me gusta mucho por tres cosas. Principalmente porque te permite conectar de alguna manera tu imaginación con tu cuerpo. Entonces te hace conocer mejor tus capacidades expresivas y conocer también tu cuerpo. Conocer cómo funcionan tus sensaciones, pero de una manera placentera. Y eso es genial para la vida, no solo para los actores. En esto de hecho, en esta capacidad de conectar el cuerpo con la imaginación y la expresión, todo eso es lo que se basa por ejemplo en la carisma. Cuando alguien tiene carisma, en realidad lo que le pasa es que está profundamente conectado con su propia manera de experimentar el mundo y de sentirlo. Una persona no puede ser carismática si no es capaz de generarse a sí mismas sensaciones que sean expresivas. Y aunque las tenga, no las puede expresar. Esos dos canales tienen que darse para que se dé la expresión y que se dé la carisma. Y bueno, tendría muchísimos más beneficios, pero para eso me tendría que meter en cuestiones técnicas que no me voy a meter aquí porque no hay tiempo. Esto, o sea, se tarda años en conocer bien la técnica Chekhov. Yo de hecho no me considero un especialista en técnica Chekhov, esto quiero dejarlo claro. Pero he tenido la oportunidad de trabajar con gente que sabe mucho al respecto, por ejemplo Graham Dixon, que tiene una serie de vídeos maravillosos en YouTube explicando lo que pasa es que en inglés, pero lo explica muy bien. Y bueno, si queréis profundizar incluso un poquito más y hacer algún ejercicio de Chekhov, yo mismo estoy haciendo una serie ahora mismo sobre técnica Chekhov en mi canal, explicando todos los ejercicios de este libro, uno por uno, para que lo podáis hacer. La verdad es que esto es un experimento, pero bueno, estoy intentando explicarlo de la mejor manera posible y si os apetece un poco profundizar en esto que os estoy contando y queréis hacer alguno de los ejercicios de Chekhov, bienvenidos seáis y bienvenidas a mi canal. Muchísimas gracias a la UNAM por permitirme participar en esta iniciativa tan maravillosa de Cultura en Casa FCA. Me parece brutal que haya un sitio que se dedique a difundir conocimiento cultural así, porque sí, me encanta, de verdad, gracias. Y siempre he pensado que es muy injusto que todo el mundo conozca a Newton, porque bueno, él es el padre de la física, pero oye, el padre de la interpretación es Stanislavski. ¿Por qué nadie conoce a Stanislavski? Y espero que os hayáis divertido y que hayáis aprendido muchísimo con este vídeo. Y como digo en mi canal, nos vemos en el próximo ensayo. ¡Adiós!